Buenas amigos del canal, soy yo, AnimaKelol, presidente de Nornosca y estamos hoy en la rotación de campeones del Leo Legend de todas las semanas Y bueno, pues en esta rotación tenemos a Nami, a Draven, a Malphite, a Shen, a Sivir, a Anivia, a Elise, a Orianna, a Karthu y a Kha'Zix Vamos a hablar un poquito de cada campeón, de sus pros y de sus contras Como sabéis, Nami es una support bastante buena por el control que tiene sobre su adversario Gracias a su kuno, que es la burbuja que te levanta y te mantiene en el aire y explota Luego tenemos la W, que cura rebotando Luego tenemos su E, que es el buffo de velocidad de movimiento y ralentización si golpea a un enemigo Es decir, si lo tiramos a un aliado, aumentamos su velocidad de movimiento gracias a la pasiva Y además, si golpea, hace un daño extra y ralentiza al enemigo Y por último tenemos su definitiva, que es una gran ola, que atraviesa a todos los enemigos, los incapacita Y además es muy buena para iniciar teamfight Tenemos a Draven, una de carry muy fuerte en el early game Como sabéis, Draven con su pasiva cambiada, pues ganamos mucho más oro cuando matamos a un campeón enemigo Y tenemos que tener muy en cuenta que Draven se destaca gracias a su kuno, que son las cuchillas giratorias Cuando lanzamos la cuchilla, rebote, la cogemos en el aire y además nos da oro extra Oro extra cuando matemos a un campeón enemigo, gracias a la pasiva Luego tenemos su W, que aumentamos la velocidad de movimiento y también la velocidad de ataque Si cogemos una cuchilla en el aire, se reinicia Su E es lanzar la cuchilla hacia el frente y lo que hacemos es empujar al enemigo de rivalo temporalmente Por último tenemos su definitiva, lanzamos las cuchillas Van hacia delante hasta que choca contra un enemigo y vuelve hacia atrás Tenemos a Malphite Malphite puede ser jungla top, es muy bueno gracias a su aguante, a su escudo pasivo También tenemos su Q, que es la rueda, que lo lanzamos y le robamos la velocidad de movimiento al enemigo Su W, que aumentamos la armadura Su E, que golpeamos en el suelo un ataque en áreas, que escala más al porcentaje de armadura que tengamos Y su definitiva, que es muy buena para iniciar, que lo que hacemos es que saltamos encima del enemigo y lo levantamos Tenemos a Shen Como sabéis Shen, otro tanque muy bueno, también puede ir jungla Si lo ponemos en el top, como sabéis Shen tiene una pasiva que es que golpeamos un daño más fuerte y además generamos energía Su Q, que es la espada, que cuando vamos golpeando recuperamos un porcentaje más que un porcentaje, que es una generación de vida más alta Luego tenemos su W, que es el escudo La E, que es el salto para agregar al enemigo Y su definitiva, que puede apoyar a un aliado poniéndole un escudo y además te desaporta su ubicación Tenemos a Sivir, como sabéis Sivir, una de carry bastante buena por el hecho de su boomerang También, la alta distancia con su Q, cuando lanzamos la Q va el boomerang hacia delante y detrás Tanto la idea de la vuelta hace bastante daño Su W, que es el ricochet, que lanzamos el boomerang rebotando hacia los enemigos La E, que es el escudo, que si nos lanzan cualquier habilidad que nos vaya a hacer efecto, lo paramos y nos da mana Y su definitiva, que nos da porcentaje de movimiento y hacemos mucho más daño a los enemigos Tenemos a Nibia, campeona en medio, que ya no se ve bastante comparado a la season anterior Como sabéis, Nibia, su pasiva es la forma de huevo, que cuando morimos, en vez de morir directamente, transformamos en un huevo Luego tenemos su Q, que es la bola de hielo, que si le dais justo en el mismo momento en el aire al botón Cuando esté encima del campeón enemigo, explote y los tunea Si no, solamente los ralentiza Tenemos su W, que es el muro de hielo, impedimos que los enemigos pasen por ahí La E, que cuando el enemigo está ralentizado, pues en el efecto de hielo le pegamos un bombazo más fuerte Y si no, pues tiramos un trozo de hielo a la cara Y por último, su definitiva, que es un área que ralentizamos y congelamos al enemigo haciendo daño por segundo Que se puede combinar muy bien con la E y con la Q Tenemos a Elix, como sabéis, Elix, campeona muy fuerte en jungle y en top Tienes que tener en cuenta que Elix se revienta por porcentaje de vida En forma humana hace más daño al enemigo por vida máxima que tenga Y en forma de araña, a lo contrario, a menos vida que tenga, más daño te hace Su Q es el escupitajo ese de... como de sangre, ¿no? que se ve visualmente Luego tenemos la araña, que es la W, que también hace mucho daño mágico y te persigue Luego tenemos la E, que te atrapa, ¿vale? y impide que te escapes Además no puedes lanzar ningún hechizo, es un stun puro y duro Y la R, que te transformas en araña La Q es el zarpazo, que te pega menos vida que tengas La W es un velocidad de ataque para araña y tu arañitas Y la E es el salto que sube para arriba y si le das otra vez encima de la E a un enemigo Bájase a su ubicación Tenemos a Oriana, como sabéis, Oriana, campeona de medios muy buena por su alto rango Tienes que tener en cuenta que, bueno, la Q es lo importante al principio, ¿no? Que puedas mover la bola, su W es el ataque principal, el que más daño hace Que ralentizamos un enemigo y además a un aliado le aumenta el precio de movimiento La E es que lanzamos el escudo a un aliado, que además aumentamos sus resistencias Y su definitiva, que lo que hace es como que absorbe a los enemigos y explota dentro Tenemos a Karthus, como sabéis Karthus, otro campeón del medio, bastante bueno Y muy hijo de puta por su ulti, porque aunque hayamos muerto podemos tirarla Como sabéis, la pasiva, si moréis podéis seguir lanzando hechizos Su Q es una especie como de bolita, que si le pillas el objetivo solo le haces más daño Que si le pillas a dos o tres Su W es el ralentizar, es el muro, me parece que era Que cuando el enemigo se mueve a través del muro he ralentizado su velocidad de movimiento La E, que es el área del suelo, que vas haciendo daño en área a los enemigos Y además causa muchos tragos en teamfight Luego tenemos por último su definitiva, que pegamos la ulti Si no hemos muerto, bueno, pues pegamos la ulti y rematamos a los enemigos que vayan a morir O si se te capa un malo, te echas para atrás, te entorre, tiras la ulti y a tomar por culo Tenemos por último, y no menos importante, a Kha'Zix Vamos a ver que Kha'Zix es un campeón muy bueno en el uno contra uno, gracias a su pasiva Sus garras, que hacen muchísimo daño actualmente Su W, que es los pinchos La E es el salto y luego tenemos la definitiva, que nos hacemos invisible Pero tiene mejoras Si mejoramos la garras, hacemos más daño al porcentaje de vida Si mejoramos la W, que son los pinchos, dispara más grande el área y además se cura Y si priorizamos el salto, perdón, si mejoramos el salto, perdón, que diga, saltamos más lejos Luego por último también podemos mejorar la definitiva y desaparecer tres veces Pues bueno, espero que os haya gustado esta rotación de campeones Y como siempre, pues, muchas gracias por verme y nada más ¡Un saludo!